La presencia del Ministro de Defensa, la verdad que es un amigo, uno lo puede estar llamando un sábado y un domingo y siempre está detrás del teléfono. Y también destacar el esfuerzo y el trabajo de las Fuerzas Armadas. La logística hoy es clave para enfrentar la pandemia, no solamente en la asistencia alimentaria a miles de argentinos en distintos lugares, sino también en el caso de hoy de Paraná, asistiendo y reforzando el sistema de salud. Pasando a los barbijos, nosotros los hemos instrumentado, siempre teniendo como perspectiva las directrices de Nación, de provincia, no son barbijos, son tapabocas. Lo hemos implementado para el servicio de transporte urbano de pasajeros, como lo ha hecho la Nación, también en transporte urbano nacional. Y respecto al uso en los centros comerciales, ha surgido la decisión en función de la demanda del Sindicato de Empleados de Comercio y también de los mismos comerciantes. Así que nos pareció una medida acertada implementarla. Y en estos días estamos ya en la parte operativa articulando con la policía y con también nuestros inspectores para el control y eventualmente algún tipo de multa o de sanción en el caso de que no se lleve adelante este cumplimiento. Claro. Con respecto a eso, ¿quién es el órgano de control en esta medida? Bueno, la municipalidad lo dispone para los ámbitos que lo puede disponer. En este caso lo dispone para el transporte público de pasajeros, porque bueno, es un servicio público municipal concesionado. Para los otros ámbitos lo hemos hecho en carácter de recomendación, porque no tenemos facultades para hacerlo. Por lo tanto, en el ámbito que nosotros tenemos jurisdicción, nuestra autoridad de aplicación va a ser la Secretaría de Seguridad Vial. Y como tenemos un convenio celebrado con el Gobierno Provincial, el Ministerio de Gobierno y la Policía de Entre Ríos, también concomitantemente la Policía de Entre Ríos.